Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Para la reflexión de este día, el juicio comienza por la casa de Dios. Dejemos que el periódico El Cristiano Evangélico relate la historia del terremoto que destruyó la floreciente y extraordinariamente hermosa ciudad de Messina, en Italia. Ciudad que fue destruida casi por completo. En la madrugada del 28 de diciembre de 1908, exactamente a las 5.20 de la mañana hora local, se produjo un movimiento telúrico de gran magnitud en el que murieron 84.000 de sus habitantes. Fue el terremoto más destructivo jamás registrado en Europa. Leemos en la historia. Solo unas pocas horas antes del devastador terremoto de 7.000 grados en la escala Richter, que dejó en ruinas a la ciudad de Messina y los distritos circundantes, La condición indeciblemente malvada e irreligiosa de algunos de sus habitantes se expresó en una serie de resoluciones violentas que fueron aprobadas contra todos los principios religiosos en la ciudad. Mientras que la revista El Teléfono, impresa en Messina, publicó en su edición de Navidad una parodia abominable desafiando al Todopoderoso a darse a conocer enviando un terremoto. Tres días después de esa publicación abominable llegó el devastador terremoto. El juicio de Dios se divisa en el horizonte de la humanidad y aunque todavía permanece en el horizonte, muchas veces la mano de Dios se manifiesta ante el desafío de algunos y nos recuerda no solo de la misericordia de Dios y la paciencia de llamar a pecadores al arrepentimiento, pero también que el juicio de Dios es real e irrefrenable. En la reflexión de este día consideraremos el pasaje de la Escritura, escrito por el apóstol Pedro, aquel pescador tosco, pero que el Señor lo llamó a ser bastión de la iglesia, y por quienes la palabra del Evangelio alcanzó junto a Pablo los rincones del planeta. Hombre que dio su vida por la predicación del Evangelio. Él escribió en su primera carta, Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, ¿qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios? Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 15 al 19. El tema que se ha desenvuelto alrededor de estos versos a través de los años es impresionante. Ha llegado a ser el tema principal de alabanzas como es tiempo ya de un famoso cantante y predicador nacido en la ciudad de Amantea, Calabria, en Italia, y que con sus padres se mudaron a la bella Venezuela, siendo todavía un niño. Mis hermanos en Venezuela sabrán de quién estoy hablando. Te dejo con la incógnita para que escudriñes un poquito como tarea. Si sabes de quién estoy hablando, déjalo como un comentario en este video. Alabanza muy inspirada, que nos hace reflexionar en lo serio que este tema del juicio representa para la vida del cristiano que ha vivido en la era de la iglesia, los que estamos viviendo hoy en día y los que vivirán hasta el día del retorno magistral del Señor Jesús a esta tierra. La escritura en esta cita nos dice que ha llegado el tiempo del juicio y que debe comenzar por la iglesia, por la casa de Dios. Esta cita además nos dice que si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el destino de aquel que rechaza la sangre de Cristo? Es un futuro aterrador para aquel que rechaza el amor de Dios a través del sacrificio de Cristo. Conversemos, hermano y hermana, dame un poquito de tu atención. Este tema es mucho más delicado de lo que quizás te imaginas. Hay muchos sufrimientos en esta vida, como ya lo sabemos, pero analicemos si son causa provocada por nuestro mal comportamiento, como el asesinato, el robo o meternos en asuntos como el chisme, la difamación, etc. El pasaje nos dice que nos aseguremos que nuestros sufrimientos no sean por estas causas carnales. Si nuestro sufrimiento es por causa del nombre de Cristo, entonces es un privilegio con una gran esperanza y recompensa. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, nos dice, De la misma manera también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Carta a los Romanos, capítulo 6 y verso 11. Esa debe de ser nuestra condición en esta vida. Hagamos un recuento de nuestra vida. Después que recibimos el Evangelio, fue como una revelación que iluminó nuestra vida y después de aceptar a Cristo, llegamos a el día de nuestro bautismo. Allí, en las aguas bautismales, proclamamos ser muertos al pecado y vivir para Dios en Cristo Jesús. Pongámonos la mano sobre nuestra conciencia. ¿Qué sucede hoy en día? Mi querido hermano, hay quienes hoy viven como si su mundo nunca se les va a terminar, pero en realidad están muriendo lentamente sin darse cuenta que están descendiendo al precipicio de la muerte, no sólo carnal, sino también al abismo de la muerte y la destrucción del alma que llegará con el juicio. Aquel hermano o hermana vive sin darse cuenta o no importándole que ya su vida no es la misma. Aquel fuego que ardió en su alma el día que creyó, ahora se ha apagado. Viven dando gloria a Dios en los servicios de la iglesia o al escuchar un mensaje de la palabra, pero su vida está vacía. Esas palabras salen huecas y sin valor de sus labios, pero ya no de lo más profundo de su alma. Esto porque de labios le honran, mas su corazón está tan lejos de Dios que ya no llenan su alma. Aquel toque especial del Espíritu Santo que antes sentía se ha desvanecido en su vacío corazón. Hoy en día no te preocupes por el juicio que los hombres hagan sobre ti por seguir y servir el nombre de Cristo. Preocúpate más bien por el juicio divino que está pendiente de nuestro diario actuar. Tú que me escuchas, haz un recuento de los años que han pasado desde el día que conociste el Evangelio. O si has crecido dentro de la iglesia, también, pues ambos se enfrentan el día de tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador. En el día de tu bautismo proclamaste delante de testigos que morirías para el mundo y vivirías para Jesucristo. Pero con el correr de los años, las cosas han cambiado. Hoy, que ha pasado el tiempo, estás muerto para Jesucristo y vives para el mundo, buscando agradar a todo aquello que está en contra de Dios. Vives más preocupado tratando de encajar con las tendencias del mundo, olvidándote de agradar al único a quien nos debe importar que es nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo en cierta oportunidad que se le diera al César lo que le pertenece al César y a Dios lo que le pertenece a Dios. En el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo dijo, Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Lucas capítulo 20 y versículo 25. Debemos de dar a César lo que le pertenece a César. Pero lamentablemente hoy hay muchos que aún lo que es de Dios se lo están dando al César. Es decir, hay leyes que nos rigen en este mundo que tú y yo debemos obedecer, como el caso de los impuestos, las leyes migratorias, las leyes civiles, etc. Como hijos de Dios debemos obedecer las leyes terrenales, aunque así no nos parezca justo o lógico muchas veces. Pero no confundamos, lo que le pertenece a Dios debemos dárselo a Dios. No podemos darle a César o el mundo aún lo que le pertenece a Dios. Tu corazón desde que creíste le pertenece a Dios y no al mundo. Reacciona. Ahora, ¿por qué nos dice la Escritura que es tiempo hoy que el juicio comience por casa? Simplemente porque la Escritura también nos dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, que nos vamos a leer, que todo está siendo escrito en un libro, conocido como el libro de la vida. En aquel día ese libro será abierto y todo saldrá a la luz. Las cosas que hiciste y las cosas que no hiciste en esta vida. Será abierto y serán manifiestas las obras de cada ser humano que ha vivido, vive hoy y vivirá antes de ese día. Hoy tú y yo estamos escribiendo en esas páginas en blanco la historia de nuestra vida. Recuerda que la sangre de Cristo borró todo lo que hiciste en esta vida antes de aceptarlo como tu Salvador. También debemos saber que como humanos cometemos errores, que si nos arrepentimos de lo más profundo de nuestro ser, la sangre de Jesucristo puede interceder por nosotros. Mas no nos equivoquemos en pensar que porque un día lo aceptamos, podemos vivir nuestra vida descarriado y que aún así seremos salvos en aquel día. Si la muerte te sorprende en esa rebelión sin haberte arrepentido, tú mismo habrás sellado en ese libro el destino de tu alma. Es por esa razón que debemos vivir como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Porque si la muerte nos sorprende, estamos a cuenta con Dios y podemos tener seguro nuestro futuro. No nos vaya a ocurrir como la anécdota que te voy a contar a continuación y que te invito a seriamente considerar. Se cuenta que un burro que cruzaba un río con una carga de sal sobre sus espaldas, perdió el equilibrio y se deslizó al agua, por lo que la sal se disolvió. Estaba enormemente complacido de verse aliviado de su carga cuando volvió a levantarse. Así que la próxima vez que llegó a un río con una carga en la espalda, pensando que si se metía en el agua le pasaría lo mismo, se dejó hundir a propósito. Mi querido amigo, si tú no has aceptado a Jesucristo todavía en tu vida, yo te invito a hacerlo este día allí donde te encuentras. Invita a Jesús a entrar a tu corazón y ora conmigo al final de esta reflexión. Mi querido hermano, si tú un día lo aceptaste y sientes que tu corazón se ha alejado de Dios y quieres renovar tu compromiso con el Señor, también te invito a orar conmigo al final de esta reflexión. Y si tú que me escuchas estás todavía firme en tu compromiso, también te invito a orar y a pedirle a Dios que nos mantenga firmes y fieles hasta el día de la redención. Nuestro justo y amoroso Dios, este día nos acercamos al trono de tu gracia para implorarte por nuestra redención. Queremos invitar con nuestro libre albedrío a tu Hijo Jesús a entrar en nuestro necesitado corazón y nos limpie de todo pecado. Acepta nuestro corazón arrepentido y humilde. Perdona si hasta este día ha existido rebeldía en nuestro corazón y nos hemos alejado de tu amor y tu misericordia. Permite que en tu grandiosa bondad nos ayudes a nosotros a permanecer fieles a ti y firmes en el amor de Jesucristo, en quien te lo pedimos y te lo rogamos el día de hoy. Amén. Amén.